Los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal avanzaron a la tercera ronda de Wimbledon tras derrotar a los brasileños Rafael Matos y Tiago Monteiro con parciales 6-2 y 7-5. De esta manera, la pareja número 2 del mundo continúa firme en su objetivo de repetir lo hecho en 2019, cuando alcanzaron la gloria al consagrarse en el césped londinense. Pese a que está lejos a 4 minutos y 46 segundos de Taesh Pogachar, nuevo líder del Tour de Francia, el pedalista antioqueño Rigoberto Urán es cuarto en la general individual. Disputadas ocho etapas, los colombianos no han tenido una buena actuación. Sergio Henao es un décimo a 7-16, Esteban Chávez a 12-51, Nairo Quintana a 23-49, Miguel Ángel López a 26-15 y Sergio Higuita a 37-09. La contratación del español Rafa Benítez como director técnico del Everton pondría fin a los días de James Rodríguez en el conjunto inglés. Los rumores sobre la posible llegada del cucuteño al Milan cada vez más crecen. De concretarse el fichaje, el mediocampista alcanzaría un hito exclusivo para pocos, actuar en las cinco grandes ligas de Europa. Solo dos jugadores en la historia del fútbol tienen este palmarés en sus pergaminos.